Hola amigos de Centroamérica y Latinoamérica, contenta de invitarles a participar en la conferencia anual de AGRIS 2021. Esta conferencia anual se realizará el primero de julio en horario de 1 a 4 de la tarde. Importante, esta conferencia será traducida en los seis idiomas oficiales de FAO y esta conferencia es organizada por FAO como organización líder en el intercambio de conocimientos agrícolas. Algo clave es que en este año esta conferencia va a estar centrada en fortalecer el intercambio de conocimientos en los sistemas agrícolas y también la transformación sostenible de los sistemas agrícolas y alimentarios. Así que también vamos a tener la capacidad de poder ver qué es lo que FAO nos está, el papel de FAO en el intercambio de información, pero también vamos a conocer qué es lo que está haciendo AGRIS y cómo nosotros podemos este compartir y contribuir a este sistema tan importante a nivel mundial. Así que les invitamos, recuerden, para vencer el hambre el conocimiento es clave, pero compartirlo es vital.